Vamos ahora al ámbito de la política. Este lunes el gobierno anunció el cambio de intendentes que estaba pendiente desde el ajuste ministerial. Cinco autoridades dejaron sus cargos en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins, Los Lagos y Aysén. En la región de Tarapacá abandona su cargo Mitchell Cartes, asume Claudia Rojas Campos, independiente, PROPS, abogada. En la región de Coquimbo abandona su cargo Jane Utreras, asume Claudio Bañez González, DC, administrador público. En la región de O'Higgins abandona su cargo Morin Contreras, asume Juan Godoy Muñoz, PS, profesor de Historia y Geografía. En la región de Los Lagos abandona su cargo Nofal Abud, asume Bernardo Bustos Arancibia, PPD, geógrafo. En la región de Aysén abandona su cargo Jimena Órdenes, asume Jorge Calderón, partido radical sociólogo.